Durante el 2018 la unidad de emergencias 911 de la PEDC de Usulután atendió 19.387 llamadas al sistema que requería su presencia por diversas situaciones, de las cuales 1.570 fueron falsas emergencias. 6.051 que se reflejaron en el área de Usulután, en los sectores 911 y 11.766 en los demás municipios a nivel del departamento de Usulután. ¿Pero qué representan las falsas emergencias para la PNC? ¿Les implica la asignación de personal y pérdida de tiempo? La población debe tomar conciencia de hacer buen uso de lo que es el sistema, debido a que pudiesen haber atendido otras actividades y no estar haciendo mal uso del sistema. Las autoridades analizan la llamada de emergencias falsas para detectar el número y la zona de donde se originó la misma, para imponer algún tipo de bloqueo e incluso dar parte a la Fiscalía para que proceda conforme a derecho, por lo que se recomienda hacer un buen uso del sistema de emergencias 911. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.